Del 2 al 30 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, desarrollará luego de 30 años un censo para este sector. En este se entrevistará a todas las personas que estén asociadas a la agricultura, cría de ganado y producción agrícola en general. Con los datos que se genere, se actualizará la información agropecuaria de Costa Rica y registrará los cambios generados por la incorporación de la tecnología, localización de cultivos, nuevas tendencias de la tierra y el establecimiento de programas de desarrollo. El cuestionario se podrá completar en un tiempo de 30 y 40 minutos. Los entrevistados solo contestarán las preguntas relacionadas a sus labores de producción. Por ejemplo, los ganaderos solo contestarán las preguntas relacionadas a este tema y se saltarán las que van dirigidas a otros campos como la agricultura. El INEC informó que los entrevistadores irán bien identificados con chalecos y gorras de la institución para que los habitantes de la zona sur que se dedican al sector agropecuario los reciban en sus fincas. El censo tiene un costo de 5.968 millones de colones y la última vez que se efectuó fue en 1984.